El día de ayer a las 6.30 horas aproximadamente, hay un llamado en 911 que ocurre en primera instancia a dos móviles del CPC a calle Pelerini 1346, ahí ya se había desarrollado un incendio. Inmediatamente al arribar los primeros efectivos policiales y al observar gritos del interior de la vivienda y a un niño que salía del interior de la misma, entre llantos esta criatura de 9 años le hace saber a los efectivos policiales que en el interior todavía quedaban dos hermanitos de 4 y 7 años de edad. Algunos de los funcionarios que llegaron al lugar intentaron ingresar, acceder por distintos medios, por la puerta de acceso principal o algunos intentaron hacerlo por los techos. Como consecuencia final de ello, no logran este cometido, no logran acceder a la vivienda ni rescatar a las criaturas que finalmente y lamentablemente fallecen. A raíz de esta situación, uno de los efectivos del Teniente Julio Fernández que estaba intentando acceder a la vivienda por el techo, el techo cede, se cae y se produce un esguince en una de sus muñecas. Y el otro efectivo policial que también intenta participar del rescate es el sargento Cristian Albarrán. Él es el que presenta la mayor gravedad de las heridas, ya que tiene un porcentaje de su cuerpo superior al 20% con quemaduras de grado A y B. Fue internado en el Hospital Español de nuestra ciudad, se encuentra en la actualidad en el área de la epitensiva. Y bueno, su pronóstico es reservado, sin riesgo de vida, nos manifiestan los médicos, pero bueno, va a ir evolucionando muy lentamente. ¿Y cuando la policía llega al lugar todavía los bomberos no estaban? No, no, el primer recurso en llegar a tal lugar es el personal del Comando de Protección Comunitaria, luego lo hacen Defensa Civil, bomberos, bueno, las ambulancias también del 911, participan varias reparticiones de este siniestro, bueno, con el lamentable suceso. ¿Qué es lo que cuentan los otros efectivos que participaron, digamos, que estaban ahí? Digo, ¿es una situación complicada, dura? No, seguro, hubo un gran shock entre muchos otros efectivos que no pudieron hacer nada, que se vieron impotentes, más allá de las cuestiones de su responsabilidad, que estaba sumamente justificado, hasta donde comprende su labor, pero bueno, son, como digo, gente de bien, son padres y madres de familia que estaban viendo este lamentable suceso, y bueno, les afectó obviamente de esa manera. ¿Los dos efectivos lesionados hace mucho trabajan en la fuerza? Sí, el diente Julio Fernández lleva como unos 15 años aproximadamente, y en cuanto al barran debe llevar 7 años más o menos.